Una pareja de esposos y un individuo resultaron heridos en un ataque a bala que se registró en plena zona céntrica del municipio de San Martín, sur del Cesar, específicamente en las instalaciones de la alcaldía de dicha localidad. El hecho violento que está siendo indagado minuciosamente sucedió la noche de ayer miércoles. De acuerdo al reporte de las autoridades, las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos motorizados quienes sin mediar palabra les dispararon indiscriminadamente hasta dejarlos tirados en el asfalto en plena vía pública. Los afectados fueron identificados como Viviana Mejinha, de 41 años, quien recibió un disparo en la mano derecha. Su compañero sentimental, identificado como Armando Pérez, de 42 años, resultó también herido al ser impactado por un proyectil a la altura del maxilar. La otra persona lastimada, quien se encuentra gravemente lesionada, responde el nombre de Víctor Vergel, de 41 años, soportó un disparo a la altura de la cabeza. Estos individuos fueron rápidamente socorridos por transeúntes y los condujeron al hospital José David Padilla Villafaña, donde fueron valorados por los galenos de turno. Pérez y Vergel se encuentran en delicado estado de salud y fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos. Se encuentra a la espera de una pronta evolución. A la escena acudieron funcionarios de la seccional de investigación criminal de la SIGIN de la Policía Nacional y llevaron las respectivas pesquisas para dar con la identidad de los delincuentes. Las autoridades indicaron que desconocen los móviles de la acción criminal. CNC Noticias Bellupar, de manera extraoficial, conoció que la fémina y su cónyuge tenían varias denuncias formuladas por la comunidad porque en su residencia supuestamente tienen un expendio de alucinógenos. Por su parte, Manuel Vergel Pacheco, quien presenta un impacto de bala en la cabeza y quien reviste mayor gravedad, pasaba por el lugar en el momento del tiroteo.